¿Cuántos años viniendo a esta muestra? Desde el año 2000, o sea que ya debe hacer 18 años seguido. ¿Y qué los sigue motivando a participar? Nosotros tenemos un campo acá en Mercedes y tenemos una cabaña de Berlín Angus. Apostamos a la genética, empezamos a hacer genética y tenemos un circuito de exposiciones donde vamos con los animales y acá somos locales, entonces tenemos la obligación de venir. ¿Y cómo está la actividad hoy? ¿Hay un renacer o está complicado? Está mejor, los precios mejoraron, el problema es que la mayoría de los insumos nuestros están dolarizados, entonces la semilla para hacer unas pasturas en dólares, fertilizantes en dólares y eso nos complica un poco. O sea que habían crecido, había un repunte y ahora con este tema económico otra vez. Sí, tal cual, tal cual. O sea, el problema que tenemos es que la carga se vende en peso y nuestros insumos se compran en dólares. Entonces ahí hay un desfasaje, pero bueno, confiamos que se van a ir acomodando. Ahora, hace un ratito charlaba con Casareto, fuera de aire me decía, el hombre del campo siempre sigue apostando al campo, pasan los años, pasan los conflictos económicos y sigue insistiendo. Y el problema es que el campo no es una mercadería que uno la puede guardar y decir, este año no me conviene venderla, la venden el año que viene. Los terneros cuando llegan a 180 kilos hay que venderlo, la base vieja hay que venderlo, los toros cuando cumplen dos años hay que venderlos, entonces esté el mercado como esté, nosotros estamos obligados a vender. ¿Qué cantidad de animales? Y en este momento en el campo debe haber unas 420 vacas, la mayoría pura controlada, y dedicamos una parte de la producción, la guardamos para hacer toros, hacemos 50, 60 toros por año, y vaquillona pura controlada se venderán bien, y lo demás se vende para invernada. A ver, para aquellos que no conocen, ¿de acuerdo a lo que yo invierto en la calidad del producto? Sí, la genética es muy importante, muy importante porque con la genética uno logro mejores animales, mayor velocidad de crecimiento, hay un montón de factores genéticos que influyen en el mejor aprovechamiento de los pastos incluso, hay que apostar a la genética. ¿Y a nivel país estamos bien en eso de la genética? A nivel país en general se está mejorando, en los últimos años hay un progreso muy importante. Bueno, y la idea es seguir participando de Mercedes, pero están por distintos lugares también, ¿llevan animales a otros concursos? Sí, nosotros participamos, tenemos un circuito de exposiciones, que son el Roque Pérez, las Flores, y después con Tres Cabañas Mercedinas, con Navia, después con La Niata, y con Santa María, organizamos también incluso acá en el mes de agosto nuestra venta anual donde es rústico del oeste, donde vendemos 60 toros y 200 maquillonas. A ver, toda una logística cada vez que hay que mover esto. Ah, sí, 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 sí. Gracias con la ayuda de Daniel Costa también, que es el representante más delán, acá que nos da una mano, pero es todo un movimiento, lo organizamos, ya hace 5 años que lo venimos haciendo, y la verdad que no nos podemos quejar. Hay años buenos, años malos, pero bueno, es lo que hay. La última, a ver, y no se lo pregunté, porque yo le decía de la inversión, detrás muchas fuentes de trabajo también. Sí, la genética crea fuentes de trabajo en el campo, no es una cosa, si bien es extensivo, pero necesitamos mano de obra, no es lo mismo como un campo que uno tiene 200 vacas y ni siquiera tiene un puestero. ¿La hay o hay que capacitar? No, no la hay. No la hay. No la hay. Nosotros capacitamos a mucha gente, yo soy médico veterinario, entonces a la gente hay que enseñarla, pero bueno, es la situación actual. Exactamente.